La legionelosis se cobró hoy la primera víctima en Nueva York, donde ya se han reportado 18 casos, de los que 7 permanecen en hospitales y el brote se concentra en las comunidades del Alto Manhattan y el Upper Hamilton Heights. La persona que murió no ha sido identificada, pero según las autoridades sanitarias es mayor de 50 años y tenía malas condiciones médicas, señala la cadena ABC, de acuerdo con la directora del Departamento de Salud, Marité. Baset, individuos mayores de los 50 años y especialmente los que fuman y tienen condiciones crónicas del pulmón, están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Le también, patitos de hule, enemigos de tus hijos en la bañera pidió a las personas que se sientan con síntomas de esta enfermedad que acudan de inmediato a un médico. Salud indicó además que todas las torres de refrigeración en las zonas afectadas fueron limpiadas y están a la espera de los resultados de los análisis que se realizaron, indica además la cadena. En 2005 hubo un brote de esta enfermedad que comenzó en el sur del Bronx y que dejó 128 casos y 12 muertes. Las pruebas realizadas revelaron entonces que la fuente del brote fue la torre de refrigeración del Hotel Opera House. Esta nota ¡Gracias!